Es la mujer tan variable Y rara en su parecer Que es lo que hoy llega a creer Ya mañana lo hallo de hablar Es de un carácter mudable Dime lo que no adolece Ama, olvida y aborrece Que le desconfía y duda Que en lo violento que muda Al mar se me parece Finge sentirnos sintiendo Y que la mata el dolor Finge no tener amor Cuando está de amor muriendo Ay, eso es cierto Salsa Ay, ay, ay Ay, ¿por qué será? Es la mujer tan variable Que lo que hoy quiere Ya mañana lo hallo de hablar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ¿por qué será? Finge lo que no adolece Amor, olvida y aborrece Ay, ay, ay Ay, ¿por qué será? Ayer gritabas de adiós Y hoy me dice Te adoro, muñeco Qué lindo Te escucha de nuevo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ¿por qué será? Amor, olvida y aborrece Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me importa que me riñan, no me importa que me celen, si a la larga tú me quieres Son lo más lindos de este mundo y a la vez son tan extrañas como el mar en lo profundo Y así es, señor Gracias por ver el video